Es conformado por Paola Moreno, opción 5, Dennis Reyes, opción 2 y Claudio Puebla, opción 12. ¿Y si yo quiero votar por uno de ellos? 700-03-07 en Santiago. Ellos bailan Fiesta Caliente de Yuri. Bien. Baila el caliente, baile sabroso, baila mi ritmo, esto está de no mar. Ven a la fiesta, es una fiesta para pasar, baila mi ritmo y no se diga en tu nombre. Ven a la fiesta, es una fiesta para pasar, baila mi ritmo y no te diga en tu nombre. Baila el caliente, baile sabroso, baila mi ritmo y no amares de no saber. Baila el caliente, baile sabroso, baila mi ritmo, esto está de no mar. Salgo conmigo, son del Caribe, de la tierra del sol, moviendo la cintura y ahora vamos a bailar. Baila la fiesta, es una fiesta para pasar, baila mi ritmo y no se diga en tu nombre. Baila la fiesta, es una fiesta para pasar, baila mi ritmo y no se diga en tu nombre. Un baile caliente que te pone a disfrutar Ya, línea roja ¿Qué le parece don?